Tomando previsiones en la contingencia del coronavirus en el Táchira, el gobierno regional tuvo un encuentro con los representantes de ACNUR en Venezuela, representantes de ACNUR en Venezuela, delegados en el estado Táchira, a los fines de evaluar de qué manera podemos articular esfuerzos, programas, atenciones a todos esos venezolanos que están regresando, que tienen ciudades de destino al centro del país y que tienen como puerta de entrada nuestra frontera. Si bien es cierto que todas estas personas se han venido trasladando a través de un plan de contingencia en materia de transporte al centro del país, este terminal, particularmente el de San Antonio del Táchira, requiere de una logística especial, requiere de un protocolo adaptado a las medidas preventivas de la OPS y ACNUR tiene unos programas, algún suministro, alguna dotación sumamente indispensable y necesaria para poder asistir esta logística de traslado y de evaluación epidemiológica que estaría articulada con la Corporación de Salud del Táchira para nosotros tener el mayor control epidemiológico de todos los venezolanos que estén retornando, partiendo del hecho real de que ya hay muchos venezolanos en diferentes sociedades latinoamericanas que han tomado como decisión regresar a nuestro país y la principal puerta de entrada a todos ellos es la frontera.